En sesión reservada, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la designación de Nardi Sucso como nueva embajadora de Bolivia en España y Elmer Catarina como representante del país en Uruguay. Ambas exautoridades formaron parte del gobierno de Evo Morales. Nardi Sucso fue representante diplomática ante Austria en el 2019 ante la Organización de Naciones Unidas y exministra de Transparencia, todos los cargos durante el gobierno del expresidente Evo Morales. En el caso de Elmer Catarina, ocupó el cargo de director general de Asuntos Consulares de la Cancillería y Cónsul de Bolivia en Arica, ambos puestos también durante el gobierno de Morales.